Se jode, se jode, se jode, se jode, los asesinos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Buenas tardes amigos de Alerta Chiapas, nos encontramos sobre el boulevard Belisario Domínguez, la tarde de este viernes 8 de marzo, salen mujeres tuxlecas a marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta es una de las manifestaciones que se están realizando en la capital chiapaneca, hay otra que también está saliendo en este momento desde la diana cazadora, y bueno, hasta el momento donde tenemos un reporte, cuántas mujeres se habrían congregado en esta manifestación, que estará avanzando por el boulevard Belisario Domínguez, por la avenida central en la zona poniente, y estará llegando al parque central, en donde se estarán realizando posicionamientos de mujeres que marchan este viernes 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Se matan las mujeres en la cara de la gente, que no, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Bueno, para aquellos que se estén uniendo a nuestra transmisión, estamos en el boulevard Belisario Domínguez. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Y siempre, y siempre, y siempre los machistas de América Latina serán todas feministas! ¡Tobre un programa deada! ¡Mujer, y siempre los machistas de América Latina serán todas feministas! ¡Mujer, y siempre los machistas de América Latina serán todas feministas! se están realizando en Tuxtla Gutiérrez dos movilizaciones, hay también tres movilizaciones en San Cristóbal de las Casas y hay también marchas en el municipio de Ténalá. En esta ocasión, en esta marcha de 2024, el contingente de mujeres que sale desde el Puente de Colores de Tuxtla Gutiérrez es encabezado por mujeres que lucharon mucho para poder tener a sus hijos de vuelta. Son las mujeres víctimas de la violencia vicaria. Y bueno, recordar que por mayoría de votos, el miércoles el Congreso del Estado de Chiapas aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Constitucional para igualdad de género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, al Código Sinistatal y al Código Penal del Estado en materia de violencia a través de interpósitos a personas, también conocida como la Ley Vicaria. No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Laura. No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana. Recordarles que esta es la segunda manifestación que se realiza en Tuxtla Gutiérrez este 8 de marzo debido a que por la mañana madres víctimas de feminicidios salieron del Parque Bicentenario para caminar por las calles de la capital chiapaneca para hacer posicionamientos también en el Parque Central. No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana. No estamos todas, nos falta Mariana. 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 Estas son algunas de las consignas que realizan este viernes 8 de marzo las mujeres. Hola. Aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno aquí nos encontramos, son espacios seguros esta movilización. recordarle a toda la gente que nos está viendo que es totalmente para mujeres, es exclusiva de mujeres, es decir es separatista. También la movilización que se realiza desde la diana cazadora no permite hombres y esto es porque son mujeres luchando por mujeres. ¡Esto es tu lucha! ¡Esto es tu lucha! Vamos a acercarnos un poco a los carteles que traen las mujeres este 8 de marzo de 2024. ¡A los pantalones, respétame cabrón! ¡A los pantalones, respétame cabrón! ¡A los pantalones, respétame cabrón! Hasta el momento son como 5 cuadras más o menos de mujeres completamente atiborradas del Boulevard de Lisario Domínguez. Y bueno recordarles que hay cortes de circulación, por el momento la manifestación está llegando a un conocido supermercado al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Estará avanzando por todo el Boulevard de Lisario Domínguez hasta el Parque Central. Y ahí habrán... Pues las mujeres van a poder narrar también casos de violencia y habrán posicionamientos por parte de colectivos. ¡A los pantalones, respétame cabrón! Y a quien no les guste, se jode! ¡A los pantalones, respétame cabrón! ¡A la limbo odol! ¡A la limbo odol! ¡A la limbo odol! ¡A la limbo odol! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Y bueno, como todos los años, pues los negocios hacen, pues este bloqueo, ponen rejas, ponen madera, ponen todo lo que pueden para poder proteger los negocios. Y es que en otras manifestaciones, pues ha habido, pues acciones por parte de mujeres y que son totalmente justificadas, porque en nuestro país a diario matan al menos ocho mujeres y los crímenes quedan impunes. ¡No sean indiferentes! ¡No existan a los hijos en la cara de la gente! Ahí está, listo que realizaron empresarios para poder resguardar sus inmuebles. ¡No existen sí y ya volvimos a salir! ¡No existen sí y ya volvimos a salir! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡A la grita feminista por la feminista la china! ¡Hinciente! ¡Hinciente! ¡Hinciente los marfilta! ¡La feminista la china será toda feminista! El que no brinque es macho Sin embargo eso no es impedimento para que esta tarde las mujeres suxtlecas salgan a las calles a manifestarse, a pedir igualdad, equidad, respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Pinche negocios? ¡Todo culero! Bueno, la consigna que se realiza por estos negocios que pues no protejan a las mujeres pero sí a las paredes, a los cristales, pues obviamente es indigna. Ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Ya volvimos a salir. Estamos llegando. Ya volvimos a salir. Acercándonos ya a este supermercado. Zona Poniente, Zuxla Gutiérrez. La manifestación va a finalizar. ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo! ¡Pincha el negocio! ¡Todo culero! ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo! ¡Cuál es el miedo! ¡Pincha el negocio! ¡Todo culero! Y bueno, al grito de fuimos todas, de verdad, enchina la piel, es la marcha feminista. De verdad que todas aquellas que nunca han tenido la oportunidad de participar, deberían de hacerlo. Pero es un lugar seguro, un lugar en el que todas las mujeres podemos decir las violencias que a diario vivimos en los diferentes sectores. En Alerta Chiapas hemos narrado en las últimas semanas testimonios de madres. Uno de los tiempos del movimiento feminista en Chiapas fue de hace unos días, en donde por fin se agregó al código penal la ley vicaria. ¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan a los dientes en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan a los dientes en la cara de la gente!